¿Qué pasa mis parceros? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video con el Mexican Trucker amigos y pues bueno, vamos a seguir y a continuar con las misiones, con la historia, con el desenlace, con el trama, con el clímax de este nuevo DLC llamado Cayo Perico. Voy para el submarino, ahí los veo. Bueno, pues ya llegué amigos, ya estoy aquí en el submarino y vámonos para adentro. Se supone que va a empezar la animación, con la planeación y todo el show, ¿no? Vamos a ver cómo nos va. Vamos a hacer un poquito de exploración aquí en el submarino. La verdad es la primera vez que entro a conocer mi submarino. Es... Ahorita que estoy viéndolo, es creo que igual o muy similar al submarino de la... Cuando hacemos las misiones de salvando el mundo, que así se llama, ¿no? Sí, creo que sí, creo que sí, creo que así era. Sí, ese es el mismo submarino, sí, no estoy mal. Pero bueno, haremos un poquito de exploración aquí en el submarino para conocerlo poquito. ¿Vale? Esa es una escotilla supongo también para salir, ¿no? Es la misma escotilla. De hecho, sí, volví a... Volví al mismo lugar, o sea, me bajé para volver a subir. Está medio... Enredado este asunto. Ok. Es como que... ¿Qué bajo que hay? Para ir pasando de cuarto a cuarto. Es la primera vez que estoy en un submarino, Cleves. Aquí es como que un cuarto de máquinas, ¿no? ¿Qué hay aquí? Las cámaras de seguridad, ok. Y estos son los torpedos, ¿no? Encontré un arma aquí. Estos son los torpedos. El cuarto de torpedos. De aquí salen disparados. ¡Pum! ¡Pum! ¿No? Bueno. Vamos a subir para arriba. Digo, para conocer un poquito el submarino, chavos. Para la raza que... Pues que se lo quiere comprar, que no sabe si comprarlo o no. Que lo conozca primero, ¿no? Y vea si... Si le es conveniente comprar este aparato o no. ¿Vale? Y bueno, ya estamos en el último piso, prácticamente. Voy a regresar por donde pudimos haber venido. Aquí está el helicóptero. Ajá. Aquí está. Desde aquí pudimos haber entrado desde un principio. ¿Vale? Y pues venganse. El helicóptero que les digo. Aguas, nos caemos. Y aquí supongo que está... El control y todo ese pedo, ¿no? Agüeso. Aquí está el show. Aquí está la mesa de planeaciones. Una escotilla también. Aquí hay una escotilla. Ok. Y aquí hay un... A ver, a ver. A ver cómo se ve. Ok. 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 Periscopio Esta es la mesa de planeaciones Ahorita voy para allá Este es lo de los misiles Misiles listos, misiles ready Vamos a lanzar un misil teledirigido Ay cabrón Ok, ok, ok O sea que aquí Aquí podemos ¿Verdad que el misil se ve? Ay no lo quiero estrellar, no vamos A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Dónde lo estrellamos? Aquí hay un vato ¿Lo estrellamos? ¿Lo estrellamos al güey ese? No mames, voy a decir que caga No me gusta hacer esto, raza, pero No me gusta hacer esto, raza, pero Pues quiero probar ¿Y será que el misil se ve en el mapa? O sea, la gente que está en el mapa Lo ve, el güey está Perdiendo conexión El güey está por aquí Y ahí Se supone que el misil se estrelló, ¿no? Ok, puedo lanzar otro misil Dentro de un minuto No manches, ya me imagino El cagadero que va a ser Ok, aquí podemos sentarnos Conociendo el submarino, ¿no? Oh, lo podemos conducir A ver, vamos a conducirlo A ver Ok, se acelera igual Como con un carro Uy, la opresor está ahí arriba Se va a caer la opresor Se va a caer la opresor Se va a caer la opresor, raza Mirin Ok Ok, ok Ya dejamos empoderar el submarino Y pues bueno A lo que venimos Mis amiguitos A la continuación de Calle o Perico Ya me aventé aquí Ocho minutos Este Vendejeando, amigos Vámonos A la planeación A lo que venimos Archivos Archivos de madrazo localizados La fase preliminar De unión de equipo Ya puede empezarse Las misiones preliminares Obligatorias Deben ser completadas Para desbloquear la final Ok 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 Puntos de infiltración Espía Puntos de interés Planeando, planeando, planeando El secreto para una operación succesiva A la vez que hacemos nuestro paso, la partida será terminada y tus amigos de DJI van a irse Necesitamos una forma de acercar la isla Slape en un detetido o haz una gran entrada La escolha es tuya Necesitamos equipos para entrar al baño y romper el barco donde los documentos están guardados Y, por supuesto, armas como plan B, o quizás, plan A, para ti Finalmente, la seguridad de la isla se basa en equipos de armas y munición Puntos de aeropuerto Nos interrumpimos esto Hacemos nuestras vidas un poco más fácil Y, quizás, un poco más Ok, vehículos de... Aproximación Ok, tengo el submarino Misión preliminar del golpe Voy a hacer la zona de pruebas de Merriweather Ok, me largo de aquí Me voy a llevar mi... Mi... ¿Cómo se llama? Mi... Mi nave voladora que dejé por alguna parte Madre mía, no... no voy a poder Tengo que salirme del... De esta cosa, pero por allá Porque... Mi... Aparato lo dejé del otro lado Quiero tirar el agua, pero bueno... Quiero tirar el agua, pero bueno... Aquí está mi aparato... Vamos a la zona de pruebas de Merriweather Vámonos Solito En solitario las misiones Vamos a ver de qué se tratan No he visto... Más que la misión de exploración En YouTube, que todo el mundo la ha hecho Pero de aquí para adelante... No he visto nada Y aparte de que no es como que yo me quiera... Eh... Chutar... Absolutamente todo... Todas las misiones en chinga, la neta Quiero ir... Quiero ir poco a poco ¿Esta cosa se echa a perder? ¿O planea así en el agua? No, así planea, eh Ok, aquí voy Zona de pruebas de Merriweather Para eso se ocupa la Oppressor, amigos No para andar molestando a la demás gente Voy por el mar Creo que la zona de pruebas está en una playa Entonces me puedo ir por el mar sin problemas Imagínense irse... Este... Ahora sí que en carro a pie No hombre, ¿a qué hora llegas? ¿Está lejísimos de este pedo o qué? Ok, voy bien Es en el mar Ok, ya vi algo Estoy llegando Hijo de puta, helicóptero Ay, no mames Ay, no mames Y lo pensé y dije No mames Me... Si le disparo ahí yo mismo me voy a chingar, cabrón Puta madre Puta madre Puta, ese va a ser el pedo Desde aquí abajo Ay no, así me van a bajar Pero... De volada estos pendejos Necesito... No, no te avientes No te avientes No te avientes No te avientes, no te avientes Súbete aquí Súbete Hijo de tu pinche madre ¿Qué? Me saca un arma, wey Me van a traer como pelota, raza Como pelota me van a andar los higos de su pinche madre Ok, ya estoy en tierra Ya estoy en tierra Dejen pido al opresor de volada Para darle... Caña a tus weyes Bueno Ahora sí Me armó la machaca dirán por ahí Pues su chingada madre Ya traigo un... Ya traigo un pinche helicóptero Que... Me cuesta un buen controlar Pero bueno A pie no andamos, no? Lo que va a pasar Es que me voy a terminar leyendo al hoyo, no? Su pinche madre No le doy Que soy pésimo para... Para las aeronaves, raza Ya Busca el submarino Ya lo encontré Busca el submarino bajo el agua No mames No mames Es neta bueno Ah, no mames No brinque a tiempo Estoy bien wey Bueno, aparecí aquí al menos Vámonos, vámonos, vámonos Llega papá Llegale, 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 llegale Y como pa' que compré un submarino yo? Si al final me iba a venir en otro Iba... Iba a hacer todo el show en otro Como pa' que me hicieron comprar un submarino a mi? No creen Como por qué? O como pa' que? Localiza el repartido de señales A ver, vamos a bajar aquí Ay no mames Como sea ya estoy dentro Bueno, mejor dicho, como sea ya estoy aquí Y así los siglos de los siglos Vámonos pa' abajo, vámonos pa' abajo, vámonos pa' abajo, vámonos pa' abajo Vámonos pa' abajo, vámonos pa' abajo Tengo que bajar supongo Porque estoy entrando por la... Tengo que bajar supongo Estoy entrando por la... Es que si entro ahí me van a matar, hombre A la primera Localiza el bloqueador de señales No te había visto Te viste buen pedo Porque la neta me pudiste haber dado en la madre Yo creo que está aquí A ver si tengo snacks Inventario snacks Vamos a subirnos la vida Porque Bloqueador de señales Bloqueador de señales No es nada de esto Bloqueador de señales No hay que bajar, ¿no? Vamos a ver aquí rápidamente Ay, hijo de puta Aquí me disparó Ay, hijo de perra Ya te vi Ay, ay, ay Muévete, mierda Estoy valiendo madre Jajaja Miren como me levanté del suelo O sea, ya estaba yo prácticamente Muerto, please Ya vi que hay un pendejo ahí Este hijo de puta Aquí están los dormitorios No morí Ah, no, mames Pinche cocinero Hijo de mierda Un pinche cocinero Sin arma Me dio en la madre Vamos de nuevo Bueno, pues aquí me mató El cocinero, ¿no? Aquí es donde el cocinero me Me mató Por aquí anda el cabrón Porque me cuchilló el güey Con la chingada madre Cocinero loco Vamos a ver Déjenme asegurarme también que para acá no haya nada Si no por acá atrás me van a salir Ok Ok, vamos a seguirlo buscando No estás a madre ya Ahí está la pendejada Ya lo tengo Subir al submarino Llámate a este güey Ay no mames Ok, ok, ya estamos devueltos Ya recogimos el aparato nuevamente Creo que hay un pendejo que me está tirando No sé dónde está Hay otro güey Que no estás muerto Ok, otro vato Ok, sale el submarino Otro salgo, aguántalo No hay nadie más aquí Ok Pagamos esta mierda Déjame tomar snacks Y no voy a mamar Espero que aquí no haya nadie más Se supone que no Se supone que ya despeje el área Vámonos Vámonos Uf, salimos Sube, güey Sube, sube, sube Sube, sube, sube Sube, sube O te ahoga Solo eso falta, eh No mames Me van a disparar, güey Me van a hacer mierda Necesito Acomodo el lugar Buscar tierra firme Acomodo el lugar Buscar tierra firme No manches No tengo una moto aquí Lancha o algo Ok Nada, papito Nádale, papá Nádale, papito Porque no tienes otra forma Nádale, nádale Nádale, nádale Nádale, locochón Nádale Aparte que soy visible Para los demás jugadores Dice ahí ¿Está que pueden venir a robarme? Oh man Nádale, nádale Nádale, nádale Nádale, nádale No hay tierra firme aquí Más que risco Creo que hay una manera de subir Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Misiones preparatorias Para el callo perico Amigos Uy, ya me alcanzaron Ya me están tirando 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 Para salirte aquí Acomodo el lugar Ya Uy, ya tengo el helicóptero en encima Ya tengo el helicóptero en encima No hay el helicóptero No hay el helicóptero Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Mamá Andas apuntando Hacia el suelo Wey No puede ser Que no tenga yo misiles Ah, no le di Ah, no le di Ya, ya va a mamar Ya va a mamar Vámonos de aquí 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 Chavos Vámonos de aquí A otro No mames No vi mi vida como andaba Vale a madres, tengo que recoger esa pendejada Ah no, no me la quitaron Ah no, si Puta madre La mierda se fue al fondo Puta madre, la mierda se esta cayendo La vale a madres chavos Se esta resbalando la porquería esa Hay un bote, hay botes, hay botes allá abajo Hay botes allá abajo, si, si, si Los ocupo, los ocupo Ahora si, voy a escapar por el agua Voy a escapar por el agua Voy a escapar por el agua Esas no las había visto Esas lanchas no estaban Hace rato O no las vi, no se Cualquier los dos Anyway Las necesito ya Vamonos, vamonos Vamonos a la chingada Vamonos, vamonos No creo que me puedan apuntar En esta madre Vamonos, vamonos, vamonos O sea, igual y Esta super lejos También Hasta donde voy Pero tengo que llegar Me morí como 20 mil veces No Traigo No, uno Dos helicópteros encima Ah, tengo tiempo Me queda Un minuto Para llegar Ok, no No he dado cuenta Que tengo tiempo Rosa Ya empecé a sentir presión Por el tiempo Estuve pendejeando En la montaña Queriendo salir Bueno, es que la nadada Fue la que me atrasó Un chingo Pero bueno Estoy Prácticamente A segundos De valer madre No creo que llegar No creo llegar No creo llegar Me va a tocar Repetir misión Creo yo No, ya Valió madre 24, 23 22 21 20 19 Ufa Ahora pues Les va a tocar Verme repetir la misión Bueno, no No me lo van a ver No lo van a ver Completa A mí me va a tocar Repetirla solo Por wey A ver qué pasa Si llega a cero Misión preliminar De golpe Fracasada Uuuu Pues ya me volví A pasar la misión Plebes Ahora voy de vuelta Con esta vaina Con una Con una lancha Nueva Voy de vuelta Ahora sí Ya Tuve que hacerle De nuevo Tuve que hacerle De nuevo Porque Este No quedo de otra Plebes Se me acabó El tiempo Me tomó Muchísimo Tiempo Con la misión No sé qué pasó Se me acabó El tiempo Y ahorita Pues ya Voy regresando De nuevo Hacia El Lo que es El Pues esa vaina El 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 flotador ¿Cómo se llama? El submarino Así que Bueno Allá los miro Plebes En el submarinón Pues ya estamos Llegando amigos Por fin Ya estamos llegando Al submarino Falta que Pueda yo entrar No sé cómo Supongo que por esta Por esta rendija ¿No? Por la primera Que yo encuentre ¿A dónde vas Loco? Súbete por acá Entra 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 Vámonos para adentro Hay que se queden aflar Los de Mary Ware Ah Cómo le batallamos Cómo le batallamos Misión preliminar De golpe Completada Chavos Entregaste el bloqueador De señales Pues bueno amigos Gracias por acompañarme En esta primera misión Un tanto Accidentadona No me salió Como hubiera yo querido A la primera Plebes Pero bueno Ahí estuvo ¿No? Gracias por andar Por aquí chavalones Y pues yo los estoy viendo En la siguiente Misión Aventura Plebes ¿Vale? Hierro pues para Culiacat Nos vemos En la siguiente ¡Vámonos! Voy derecho para Al cuarto de cabina No sé cómo se llama aquí Ah no Estos son los torpedos Es arriba 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 Todavía estoy aprendiendo A moverme aquí En mi Este En mi submarino ¿No? Pero bueno amigos Ahí quedamos pendientes ¿No? Se me cuidan mucho Hasta el siguiente Video Ni siquiera se donde Te voy a usar Plebes Adiós Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.